Vamos revisando algunos indicadores a propósito de una de las normas que ha sido firmada esta jornada que tiene que ver con el incremento salarial y estas proyecciones que se han hecho de los últimos años. Porque en 13 años de gestión el gobierno ha incrementado de manera progresiva el salario mínimo nacional hasta llegar a 372% frente a una inflación acumulada en el mismo periodo del 69.93% que no representa ni la cuarta parte del ascenso de los sueldos en el país, según reportes oficiales. Desde el primer año de gestión de hecho y luego de 13 se tuvo estos avances con relación al salario mínimo y la norma que mencionábamos hace instantes después de una negociación entre la central obrera boliviana y el gobierno que ha señalado para este 2019 un incremento al haber básico del 4% y 3% al mínimo nacional.